Lo que más me gusta es que no tengo un día igual que otro. Me encanta ir montada en unos tacones, pero aquí me paso un poquito. Mirar estas mascarillas de fruta y verdura 100% naturales. ¡Ey! ¡Hola, Paula! ¡Hola, chicos! Pasad, pasad, ¿nos quedéis ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la mañana? Pues muy bien, aquí estoy, contestando mails y con mi cafelito, que es mi momento favorito del día. Cuéntame, ¿a qué hora te has levantado? Siete de la mañana para entrenar. Paula, ¿qué hiciste anoche? ¿Qué hice anoche? Lancé mi plataforma de entrenamientos y fue un éxito, así que estuvimos celebrando. Oye, ¿y cómo lo celebrasteis? Hice una pizza de boniota al horno llena de verduras y con una copita de rosé. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu próximo viaje? Marbella, mi oasis de mis colecciones. Vemos que tu perrito y tú sois inseparables, ¿qué significa para ti? Robin, para nosotros es como nuestro hijo, fue regalo de cumple de mi marido y efectivamente somos inseparables. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo últimamente? Pues, ¿qué no estoy haciendo? Diseñando mi próxima colección para mi marca, My Pit Toe Shop, centrada en mi plataforma de entrenamientos y un proyecto muy guay que muy pronto verá la luz. Por cierto, no os he ofrecido nada ni de comer ni de beber, qué mal educada. ¿Qué es un vasito de agua? Uy, sí, por favor. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el mejor momento de tu vida? Tengo muchos, pero si tuviera que quedarme con uno el día de mi boda. Llevas muchos años con tu pareja, ¿cómo es él? Él es súper divertido, un gran amigo y sobre todo una persona muy fiel a las personas que quiere. Paula, tú eres muy fit, ¿cómo llevas que tu pareja no tanto? Pues bueno, me he acostumbrado, aunque mi sueño sería que corriese una maratón conmigo, soñar es gratis, ¿no? O eso dicen. ¿Qué es lo que más admiras de él? Gracias. Lo que más admiro de él es todo el apoyo que me da siempre en todos los proyectos que hago. Sabemos que tú te cuidas por dentro y por fuera. ¿Cómo es tu alimentación? Pues como veis, está basado en fruta y verdura. Una alimentación con ingredientes 100% naturales y no solo me los como, también me los pongo. Mirad estas mascarillas de fruta y verdura 100% naturales que dan muchísima luminosidad a la piel. Y los tengo aquí en la nevera para dar una dosis extra de frescura y que se note muchísimo más. Oye, ¿y qué es lo más difícil de dedicarse a esto? Cuéntame. Lo más difícil diría que nunca desconectas al 100%. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Lo que más me gusta es que no tengo un día igual que otro. ¿Y lo que menos? Pues lo que os decía, que nunca desconectas, pero en el fondo también me gusta. Me va a la marcha. ¿Cuál es tu persona favorita, de ficción o real? Yo diría que Lady Gaga. ¿Te gustaría parecerte a ella? Pues vi un documental de ella en Netflix y me enamoré de lo trabajadora y lo constante que es. ¿Qué es lo más guay de tu casa? Lo más guay de mi casa... Me encantan muchas obras que tengo antiguas, pero soy una fan incondicional de Jonathan Adler. Así que este jarrón de las caras me vuelve loca. ¿Te consideras una fashion victim? Yo diría que sí. Me encanta estar al loro de todas las tendencias. ¿Qué signo del horóscopo eres? Escorpio. Apasionada y con mucho carácter. Estás muy en forma. ¿Cuál es tu secreto? Me encanta hacer deporte. A todas horas si pudiese ser. Oye, ¿y cómo te cuidas? Pues hago mucho deporte. Dinos un tip para estar siempre saludable. Me encanta tomar cada mañana un smoothie de apio, zengibre, pepino y limón. Sabemos que te encanta la moda. ¿Cuál es tu marca favorita? Saint Laurent. Me encanta. De hecho, eso me recuerda a que os tengo que enseñar mi nueva adquisición de Saint Laurent en mi vestidor, que nos lo he enseñado y es uno de mis rincones favoritos de la casa. Y esta es la pieza de la que os hablaba. Estos zapatos Animal Print de Saint Laurent, que son súper tendencia. Pieza favorita de tu vestidor y cuéntanos qué pasó cuando lo llevabas. Sin duda, este vestidazo de dolce. Me encanta. Vans, el tengo mucho cariño porque presenté con él puesto mis primeros premios. Algo que te compraste y que nunca estrenaste. Estos zapatos de Giuseppe Zanotti. Me encanta ir montada en unos tacones, pero aquí me paso un poquito. Una compra que a día de hoy no te pondrías. Pues hubo una racha que me dio por los cuellos vueltos y es algo que no me favorece en absoluto. Así que los cuellos vueltos los tengo aquí haciendo polvito en el cajón. Oye Paula, dime un look que te represente. Pues yo creo que un look que me representa totalmente es un pantalón de piel y una buena blazer. Como esta de Carmen March. O también unos jeans y una buena blazer. La blazer que no falte. No sé, ¿tú con cuál me ves más? Ay, pues yo creo que me quedo con la gris, ¿eh? Pues a por ese. Este me voy a poner yo hoy. Pero es que la base de un buen look para mí están los complementos. Los cinturones son clave. Me encanta llevar también una pieza joya en un look de día. No sé, ¿cuál me pongo? ¿Este nuevo de Valentino o este cinturón joya? Mejor negro. Pues este también para hoy. Y por supuesto, los collares. Como veis, los llevo hasta para entrenar. No sé, creo que hoy también me pondré esta maxicadena de Cristian Díaz. Oye Paula, por aquí veo un montón de bolsos. ¿Cuál es el que más te pones? Me encantan los bolsos. Una mujer tampoco tiene suficientes bolsos nunca. No diría que me pusiera más uno que otro. Pero últimamente me ha dado por este Selene que me encanta. Los clutch me vuelven loca. También me gustan con cositas geométricas como este, que es ideal. Pero yo creo que si a día de hoy tuviera que decir un solo bolso, bueno, no sería un bolso. Sería una mochila. Esta de Prada que no me la quito. De hecho, acabo de volver del gym con ella puesta. ¿Canción favorita de la infancia? ¿Eternalflame de The Bangles? ¿Te atreves a cantarla? Soy fatal cantando. Dinos una mentira o rumor sobre ti. Dicen que no dejo de comer a mi marido ultraprocesados. ¿Qué bolso te pondrías hoy? Pues yo creo que este de Bottega Veneta trenzado. Me encanta el verde y va con todo. ¡Hala! ¿Qué llevas dentro? Me encanta este gloss rosita de Charlotte Tilbury. El Rosy Glow da un toque súper jugoso y luminoso a los labios. Luego también llevo este hidratante de L'Anish que sabe a fresa. Es de ingredientes 100% naturales y es fundamental para tener los labios siempre hidratados desde el gimnasio hasta el after work. Y un consejo de belleza, tomad nota, es el Cheek & Lip de Milk. Ocupa poquito en el bolso y te vale para dos pasos. Tener rubor en las mejillas y un poquito de rose en los labios. También llevo mi pasador de tarjetas para mis fotos de la cámara al móvil, mi carterita de Chanel y mis Airpods con funda personalizada, por supuesto. Y todo eso cabe en este bolso que parece tan minúsculo, ¿verdad? Pues magia. Por cierto, chicos, os voy a tener que dejar que me tengo que ir a arreglar que tengo una comida súper importante. Sephora, the unlimited power of beauty.